Día tras día Noche tras noche mirando rayar el sol Pobrecitos de mis ojos como han derramado llanto Desde el día aquel de mi vida La que más quería para siempre se marchó Quien en sus brazos durmiendo será dichoso Quien con sus besos y con sus caricias con ella será feliz Mientras yo siento que muero De celos y sentimientos Solo tomando yo encuentro valor y consuelo Consuelo pa' mal vivir ¿Qué culpa tiene mi pobre madre querida? Sufrí al mirarme jodándome en el lincón Bastante daño me está causando tu ausencia Tenme clemencia ¿No quieres mandarle derecho a la perdición? Música Música ¡Gracias por ver! ¿Qué culpa tiene mi pobre madre querida? Sufrí al mirarme ahogándome en el licor Bastante daño me está causando tu ausencia Tenme clemencia o quieres mandarme Derecho a la perdición ¡Gracias por ver!